Aries, Aries esta semana digamos que vas a tener un poquito de todo, pero va a ser una semana en la que puedes andar un poquito más tenso de lo normal. Así es que hay que tener mucho cuidado de no irnos contra la familia o contra la pareja si traemos problemas en la calle. Si alguien nos hace algo, pues hay que tratar de sacar la solución con esa persona y no llevarla a casa donde no nos debe el nada o donde tal vez lastimemos a gente que no tenemos que lastimar. Acuérdate que todos andamos demasiado sensibles. En estos momentos le dices algo a una persona y si le dices cosas que generalmente no le molestan, le dices cualquier cosita y ahora incluso lloran las personas de que todo el mundo anda demasiado sensible. El consejo para esta semana, Aries, es que hay que ser un poquito moderado con tus palabras. Yo sé que tú generalmente no te gusta ponerte rojo de coraje porque tienes que convivir con gente que no te cae bien o te tienes que tragar tus palabras cuando tú sientes que necesitas decir algo. Sin embargo, Aries, yo creo que si te controlas un poquito vas a tener una mejor semana. Ya sabes, no andar todo el tiempo a la defensiva. Es decir, si nos preguntan algo no necesariamente va a ser por algo malo. Hay que ver quién nos está diciendo las cosas y sobre todo cómo nos las están preguntando antes de enojarnos. Te vas a ahorrar muchísimos problemas, sobre todo los casados. Vámonos directos a los casados. Ustedes casados, hay que entender que la pareja está en el mismo barco que ustedes. No les desea mal, no quiere que les vaya mal, porque si les va mal a ustedes, le va mal también a su pareja. Es el mismo barco. Si tienen algún problema, hay que dialogar, pero no irnos sobre nuestra pareja si andamos de malas o nos hicieron algo. O nos enojamos con mamá, con papá, con los hermanos o con un compañero de trabajo. Hay que entender que esa persona que está en casa sufre los problemas de la misma manera que nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros debemos la luz, también la debe la pareja. Si nosotros no tenemos comida en casa, tampoco va a tener comida en casa la pareja. Así es de que más que ver como un enemigo a la pareja, vamos a verla como un socio esta semana. Hay que comentar si andamos de muy mal humor. ¿Sabes qué, mi amor? Fíjate que tuve un día súper pesado. Hoy no me digas nada. Cualquier cosa que quieras platicar, lo platicamos después. Es más fácil esto a entrar en problemas. Por otro lado, yo sé que muchos de ustedes tienen parejas muy explosivas y que muchas veces el decir, oye, no tengo ganas de discutir, pues esto ya se presta a provocación y pues las cosas en algunas ocasiones se les salen de control. Sin embargo, mis angelitos, si ustedes tienen este tipo de parejas, pues mejor media vuelta, se dan una vueltita a la manzana o qué sé yo, respiran y se regresan a casa ya tranquilos. Pero ante todo, hay que evitar confrontaciones, mis ángeles, y hay que optar por hablar. Si tienen una pareja gritona, yo aquí yo siempre se los digo, mis ángeles, entre más grita una persona, ustedes más bajan la voz. Y la otra persona llega el momento en que se siente incómoda gritando y comienza a bajar la voz. Cuando se trata de los hijos, mis ángeles, a todo el mundo, por más que decimos que no nos importa lo que se dice de nosotros y qué nos vale, etcétera, no es cierto. A todos nos importa cómo nos ve la gente. Si lo que tienen son hijos muy groseros, etcétera, con eso yo se las cambio, mis ángeles. Yo mi hijo, el mayor, es un poquito más bravo que mis hijos, los más pequeños. O sea, los más jóvenes tengo, a pesar de ser arianos, son muy tranquilos. El Leo es el que es un poquito más tremendo, pero yo sí he notado con los más chicos, que son arianos, los dos que son de mecha, muy cortita. O sea, necesitan muy poquito para enojarse, a pesar de que siempre traen la sonrisa, se enojan con muy poco. Por eso les estoy dando el consejo. Si llegara a ser que son sus hijos los que les gritan y demás, ahí a ustedes, mis angelitos, les propongo que les cambien la cosa. En tono muy bajito también les dicen, mira hijo o mira hija, tú grítame lo que quieras. Yo no quedo mal, yo quedo como la víctima. Aquí el que va a quedar mal eres tú. Y cuando tú salgas a la calle, al que van a ver mal o a la que van a ver mal es a ti, no a mí. De mí lo que van a decir, ay mira, pobrecita mujer, tan abnegada ella. Dense la media vuelta y sigan en sus cosas. Pero eviten las confrontaciones, mis ángeles, eso no vale y tampoco les sirve. Si logran evitar confrontaciones, van a tener una semana bien agradable, mis ángeles. Si logran un equilibrio con la pareja, lo más probable es que me los estén complaciendo en cuanto a sus deseos de comidita, de besitos y de lo que quieren. ¿Por qué? Porque esta semana, como les comento, va a ser una semana que nosotros vamos a acomodar de acuerdo a como nos convenga, porque vamos a tener un poquito de todo esta semana. Ojo, no estoy diciendo que vaya a ser una semana fácil. Yo creo que semanas fáciles, ahorita no se me ocurre. Pero de cualquier manera, si podemos nosotros, pues tratar de buscar el equilibrio para que nuestra familia esté en armonía, pues hay que hacerlo, yo digo, ¿no? Y para los que logren encontrar este equilibrio, les espero una semana bastante agradable, porque su pareja les va a ayudar a andar más positivos y a ver los problemas un poquito más chiquitos. Porque en estos momentos los arianos es posible que me estén convirtiendo granitos de arena en montañas y gotitas de agua en maremotos. Pero cuando vivimos en pareja y estamos bien con esa pareja o vivimos con nuestros padres y estamos bien con nuestros padres, mis ángeles, es más sencillo el problema cuando alguien nos agarra del hombro y nos dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, no estás solo. Mira, aquí estamos para apoyarte y para acompañarte. Eso ayuda bastante. Así es de que esta semana, mis angelitos, los que viven en pareja, acomode el lugar a mantener la armonía y ya saben, platicamos mucho, hablamos mucho de lo que nos pasa para evitar problemas y sobre todo malos entendidos. En el caso de los solteros, pues ustedes no andan muy enamorados esta semana. Seguimos todavía esta semana con las preocupaciones monetarias, con preocupaciones familiares, pero en cuanto al amor, digamos que no van a andar muy animados. No les van a faltar tampoco por ahí a lo mejor la invitación o la miradita o el, pues a lo mejor, quién sabe, tal vez después. Pero de alguna manera ustedes lo que quieren es estar tranquilos esta semana. Traen ya sus problemas, no quieren agregar un problema más. Si habrá uno que otro que esté pensando en comenzar una relación un poquito más seria. Sin embargo, la preocupación más grande ahorita de los arianos es su bolsillo y los problemas que tienen dentro de la familia. Aquí el consejo, no se me aíslen para que mantengan un buen estado de ánimo y no me vayan a caer en depresión. Siempre salir un poquito con los amigos o hablarles por teléfono, nos ayuda a fugarnos un poquito de los problemas. Nada de aislarnos porque esto no es bueno para nadie, mis angelitos. La suertecita por ahí sí la van a traer. No me les van a faltar, como les digo, alguna invitación que hagan ustedes o que les hagan a ustedes. Pero de cualquier manera no es una semana en la que ustedes vayan a buscar una relación seria o estén tras del amor. Más bien creo que se va a tratar de compañía, de citas románticas, en plan me quiero desestresar. Pero nada serio, mis angelitos. Aquí la recomendación que les hago siempre a todos. Cualquier relación que empiecen, mis ángeles, asegúrense de hablar con la persona para decirle de qué es de lo que va esa relación que tienen. No engañen a la gente, porque muchas veces ustedes comienzan una relación con alguien. Esa persona cree que la relación va a ir a algo más serio y resulta que ustedes, en plan, es lo último que tienen es eso. Así que bien atentos, mis angelitos, a explicar, mira, somos amigos o nos estamos conociendo o a ver qué pasa o esta relación única y exclusivamente se trata de a ratitos y a veces. Pero nada de guardarse esas cositas para que se ahorren malos entendidos. Fuera de esto, mis ángeles, los arianos tienen tanta seguridad y se ven ustedes tan lindos, precisamente por su manera que tienen de ser. Que no crean que van a estar por ahí pasando desapercibidos. Más de una persona les va a aventar una miradita y hasta un besito me les pueden regalar. Así es de que solteros y casados a ponerse guapísimos esta semana y déjense disfrutar, mis ángeles. En cuanto a tu salud, bueno, Aries, ¿qué pasa cuando nuestros Aries se estresan? Inmediatamente tenemos por ahí las migrañas. Si tú traes problemas médicos adicionales, hipertensión, problemas de diabetes, etc., cuídate el doble esta semana. Pero yo creo que la mejor medicina, mis angelitos, es tratar de no enojarnos. Tratar de mantener la calma, pase lo que pase. Muchas veces cuando nos pasa alguna situación nos enojamos y hasta nos enfermamos. Es mi caso. Ahora sí que les hablo con pleno conocimiento de causa. Sin embargo, mis angelitos, si lo meditamos, después de que pase el coraje decimos, Ay, pero ¿por qué me enojé? Esta semana hay que tratar de mantener el control para que evites que, pues, tus enojos y tus pataletas te vayan a hacer que vayas a dar a la cama con migrañas y cosas que, en lugar de ayudarte, te atracen. Porque si te sientes enfermo, no puedes trabajar. Y si no podemos trabajar, no tenemos dinero, ¿cierto? Así es de que tómate las cosas. Las cosas de quien vienen esta semana trata de no enojarte y, pues, hay que cuidarnos de los cambios de temperatura, Aries, porque esta semana, pues, definitivamente va a ser una de esas semanitas donde muchos de nosotros vamos a traer problemas respiratorios y tú eres uno de los premiados. Pero no te preocupes que te recuerdo que toda la gente de este planeta, cada que tenemos cambios estacionales, tenemos gripas, catarros, tos, nada de lo que tengamos que preocuparnos. Sin embargo, mis ángeles, ahorita por el nivel de tensión que traemos todos por el bicho, pues, yo creo que todos de alguna manera nos predisponemos a ese tipo de cosas y, sobre todo, a asustarnos más de la cuenta. Tómate las cosas con calma, cuídate, tómate tu vitamina C, trata de no exponerte a cambios fuertes de temperatura y, sobre todo, evítame los corajes. Entre menos te me enojes, menos dolores de cabeza vas a tener. Y si eres de los arianos que se me refugia de repente en los dispositivos electrónicos o se la pasa jugando, etcétera, ¡ay, qué pena! Porque va a haber días que no vas a soportar la luz de la computadora, así es de que mi consejo trata de dormir más. Y si quieres jugar o algo, agárrate tus horas, pero que no sean demasiadas horas en el ordenador. En el trabajo sí te espero una buena semana. No te digo que no vas a tener competidores y a lo mejor no te va a parecer mucho que te quieran marcar el renglón de qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que deberías hacer mejor. Pero la semana va a ser bastante buena, va a ser una semana fácil para ti. Vas a andar con mucha energía, vas a estar con ganas de sacar adelante tus proyectos, vas a estar muy entregado a ayudar a tus compañeros en lo que puedas ayudarlos. Y tal vez por esto, justamente, sea por lo que te moleste, que te marquen por ahí, esto lo estás haciendo mal. Oye, es que tal vez si no hubieras hecho tal o cual cosa. No te enojes, toma lo que te sirva de los consejos y lo que no lo desechas. Fuera de esto, la semana va a ser agradable, ya va a depender de ti si es buena, como con tu comportamiento. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, como ya te dije, sí puedes tener desacuerdos por querer recalar con quien no debes de los problemas que ya traes. Asegúrate de tener una buena comunicación con la familia para evitar problemas. En cuanto a los amigos, que no te dé pena decirle a ese amiguito que ya te trae fastidiado, que no puedes seguirle sirviendo de colchoncito para que sea en ti donde descargue todos sus problemas y demás. ¿Por qué? Porque te agobia de alguna manera. O bien a ese amiguito que te pide todo el tiempo cosas o a esa amiguita y que no te devuelve nada, como que ya va siendo hora de que le digas, ¿sabes qué? Compra tus propias cosas o paga tus propias cuentas, qué sé yo. Se trata de que empieces ya a quitarte la gente que te comienza a cansar, Aries, porque estamos cerrando el año. Empieza a liberarte de las personas que tú sientes que te están causando problemas, ya sean de tu familia, amistades o lo que sea. Hay que tratar de sacar esa gente de una buena vez para que estés tranquilo. Y ojo, 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 porque luego por ahí tengo algunos que se me super enojan. Esto es general. Cada quien toma de lo que yo digo, lo que les sirve. Aquí no hay un libro donde les detalle exactamente qué es lo que tienen que hacer. Cada quien es libre de sus decisiones. Yo aquí nada más les digo qué es lo que viene para esta semana. Aries, hay que tener mucho cuidado con tus contestaciones. Hay que tener mucho cuidado con la manera en la que actúas con la familia para que te ahorres problemas. No necesariamente necesitamos gritar para que la gente haga lo que nosotros queremos. En ocasiones basta con pedir las cosas, por favor, para que se nos entreguen con muy buena cara. Bueno, mis ángeles, hasta aquí nos quedamos con ustedes. Ya saben, vamos a dominar esos deseos impulsivos de hacer lo que se nos da la gana. Vamos a tratar de pensar en los demás. Vamos a tratar de no enojarnos y de que todo funcione muy bien en el hogar sin discutir. Cuídense mucho, mis angelitos. Les deseo una semana bien agradable. Ahí en el video del intro está la oración. Mis ángeles, si no les sirve, tampoco les hace daño. Es una oración súper chiquitita para que me los protejan toda la semana. Y bueno, hasta aquí me quedo con ustedes. Ya lo saben, suscríbanse a mi canal. Compartan el video para que ayuden a la abuela. Y ya, si quieren y pueden, pues me regalan un like si les gustó el video. Y si no, me dan un dislike. Pero infórmenle a la abuela que pasaron por aquí. A cuidarse mucho. Hagan que la abuela se sienta bien orgullosa de ustedes, mis angelitos. Y ya saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!